... Soy Yanira Moguel, soy de Mexicali, Baja California, tengo 23 años, soy estudiante de la carrera de negocios internacionales ya en mi último semestre y practico el ciclismo de montaña desde hace ya cuatro años y medio. Mi principal motivación cuando me levanto es tener una nueva experiencia y también tratar de explotarla. Es decir, si salgo a entrenar, pues tratar de dar lo mejor de mí para así cada día ir mejorando. Yo creo que mucha gente no practica este tipo de deportes por miedo y por falta de información también. Por ejemplo, a mí no me gusta cuando la gente me dice que soy muy extrema o que piensan que hago cosas súper peligrosas, porque la verdad es que no. Si tienes cuidado y sabes medir el riesgo, todo sale bien y no es una actividad extrema, es una actividad que te gusta y que practicas con seguridad y que sabes lo que estás haciendo. ¡Gracias! 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 El ciclo de montaña lo puede practicar cualquier tipo de persona. Hay de todos los niveles, desde principiantes hasta elite. Y pues puede ser a nivel competitivo o a nivel personal. Es decir, si alguien quiere venir a Chipinque o a cualquier otro parque y simplemente llegar al Pinal y disfrutar el día, es 100% válido. O sea, no tienes que ser profesional para poder disfrutar este deporte. Lo que más disfruto del ciclismo de montaña en general es ir viendo cómo mi cuerpo va rompiendo sus propios límites. Por ejemplo, antes me costaba muchísimo trabajo llegar de la meseta al Pinal. El Pinal es la cumbre más alta de aquí de Chipinque. Y pues el ir practicando este deporte me ha permitido terminar maratones de más de 100 kilómetros, que la verdad yo nunca pensé que pudiera terminar eso. Mi capacidad de asombro la mantengo con el contacto con la naturaleza que se tiene con este tipo de deportes. Porque cada experiencia es diferente. También depende con las personas que vengas y en qué plan vengas. Por ejemplo, si vengo con mi novio, si vengo con mis amigos, la experiencia cambia totalmente. Aunque venga a Chipinque 100 veces, cada experiencia va a ser diferente. ¡Gracias! 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 Mucha gente busca cada vez cosas más complejas para satisfacer su necesidad de asombro. Cuando en realidad, pues, venir a Chipinque o a cualquier otra montaña y ver un atardecer o un amanecer, puede cambiar totalmente tu experiencia. En realidad, son cosas más simples las que necesitamos para mantener esa capacidad de asombro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!